Este puede ser el video más emotivo que hemos grabado hasta la fecha, y lo es por dos razones. Uno, por el tema, la importancia de los datos en las empresas, y dos, por el invitado especial que tengo. Acompáñame y lo veremos. Hola a todos, los saluda Carlos Granavillo, el profesor. Bueno, como les comenté, este video es de una gran relevancia para nosotros, por dos cosas. La primera, porque vamos a tratar un tema muy importante, la importancia de los datos en la toma de decisiones en las empresas. Y segundo, porque tengo un invitado muy especial, se trata de Carlos Granavillo. Muchas gracias por la invitación, profe. Sí, vamos a estar analizando un video que tiene ideas muy importantes acerca de lo que debe saber toda persona que se quiera dedicar a este mundo de la analítica de datos. Estoy muy emocionado. Primero, quiero contarles que Carlos Daniel Granavillo no está aquí por ser hijo mío. Él está porque desde temprana edad se ha preocupado mucho por la importancia de los datos en las organizaciones. Tanto es así que ya tiene su propia empresa, Data Danlers, en la cual analiza todo esto. Todo esto de la información, de las métricas aplicadas en las organizaciones. Así que lo invitamos para que nos ayudara a analizar una información muy importante que contiene la película con la cual vamos a trabajar. Esta película, a su vez, se trata de El Juego de la Fortuna o Moneyball, la cual quiero contextualizar antes de que empecemos la conversación con Carlos Daniel Granavillo. Es importante que recordemos un poco la temática de la película El Juego de la Fortuna. Estamos hablando de una película basada en hechos reales, la historia de Billy Bean, una persona que en su juventud fue contratada para ser un gran veibolista, sin embargo, no le fue bien y con el pasar de los años se convirtió en un gran entrenador. Llegó a ser el entrenador de los Atléticos de Oakland y después de una temporada en la cual casi quedan campeones en el año 2001, luego de eso se vio ante la situación de que le sacaron a tres de sus mejores jugadores y además de eso con un presupuesto reducido y además de eso con una exigencia de lograr grandes resultados. Bajo ese contexto, que podría ser una analogía con muchas de las empresas actualmente, se da esta película y se apoya en un matemático, en un estadístico, Peter Brandt, para tomar decisiones basadas en datos y lograr que este equipo lograra un récord histórico, el mayor número de victorias consecutivas en la historia del béisbol de los Estados Unidos. Dentro de ese contexto se da esta película, así que por eso queremos, además de las lecciones de liderazgo, que ya le hablamos en el último podcast, aprender un poco de esa dinámica de los datos y por eso invitamos a Carlos Daniel. Y la primera pregunta para Carlos Daniel sería, bueno, en este juego del béisbol que es bastante tradicional, ¿realmente qué fue lo nuevo que hizo Billy Bean, el gerente, apoyado en su estadístico, Peter Brandt, para decir que hicieron algo nuevo o revolucionario en este deporte? Mira, profesor, esa pregunta es muy interesante, porque de hecho todo esto es relacionado con el mundo de los datos, de la analítica de datos, aunque sí es verdad que es una práctica técnica, es una práctica basada en cosas cuantitativas, no tiene sentido si uno no la enmarca en un contexto empresarial. Entonces, esto lo vimos reflejado en la película, en esa escena, que seguramente recuerdes las personas que se la hayan visto. Cuando ellos están en el parqueadero y tienen esa primera conversación, en la cual Peter Brandt le explica al gerente de los atléticos de Oakland, Billy Bean, que las personas que actualmente están dirigiendo el béisbol no están comprendiendo muy bien de qué se trata el juego, y que por ende les está llevando a tomar malas decisiones al contratar jugadores y al dirigir a sus equipos. Entonces, él dice que básicamente ellos entienden el juego como una compra de jugadores, cuando lo que tienen que en realidad comprar es victorias, y por ende deben enfocarse en contratar o comprar carreras. Entonces, eso lo hace pensar, por supuesto, a Billy Bean, y esta pequeña idea, esta pequeña frase que nos dice Peter Brandt en esa parte de la película, nos muestra la importancia de realmente comprender el negocio, porque hasta que nosotros no comprendamos el negocio, no se puede aplicar la analítica de datos. Hasta que no podamos comprender que en realidad lo que no queremos comprar es jugadores, sino lo que queremos comprar son victorias, y que con las victorias, o que para conseguir las victorias lo que necesitamos son carreras, y que entonces lo que necesitamos es saber de dónde salen esas carreras, y que para eso nos sirve la analítica de datos, básicamente. Perfecto. De hecho, recuerden esa escena que tú comentas, que ellos discutían un poco sobre la apariencia física de los jugadores, como una variable para contratarlos, cosa que a uno le llama poderosamente la atención. Pero bueno, la mayoría de los que estamos aquí, digamos que desconocemos un poco el tema del béisbol, no, es de pronto un deporte que puede ser cercano a nosotros, pero nos interesaría más que todo conocer cómo esta información la ubicamos o la contextualizamos dentro de los proyectos o empresas colombianas, en este caso. Ok, y es una pregunta súper válida. De hecho, es una de las grandes ventajas de los datos, que nos permiten tomar decisiones de manera más objetiva. Pero ahí veíamos en esa escena que efectivamente esos súper experimentados reclutadores de béisbol se basaban en que si el tipo tenía una novia linda, para saber si tenía confianza. O que si era guapo, que si tenía buen mentón, para saber si era bueno. Cuando en realidad esto no tiene nada que ver con sus habilidades en el deporte. Sí, seguramente apoyados un poco en que la imagen vende mucho, o sea, en que eso salía en televisión y así la gente compraba más boletos. Pero eso realmente, digamos, repercute un poco en los resultados del equipo. Y aunque parece chistoso o hasta tonto, pasa mucho en las empresas de hoy en día. A veces se contrata más una persona porque en la entrevista de trabajo vino con las uñas arregladas y otro que de pronto se notaba que se comían las uñas. Son prejuicios en los que a veces caen los reclutadores en las empresas y que debemos darnos cuenta que más bien en los datos, en sus habilidades, en lo que nos debemos basar. Porque realmente un buen programador, un buen diseñador no importa mucho, no es muy relevante porque también arreglada tenga las uñas. Es la realidad. Y los datos nos permiten tomar decisiones un poco más objetivas que no solemos poder tomar las manos por nosotros mismos. Ok, o sea que aquí lo importante es tener claro cuál es el objetivo, el resultado de la empresa para de esa manera establecer cuáles van a ser los datos que se van a tener en cuenta. Exactamente. Para poder reclutar el talento que realmente necesitamos más que basarnos en otros detalles que de pronto no son tan relevantes. Bueno Carlos Daniel, la verdad yo no quisiera encuadrarte en unas preguntas rígidas con respecto a la dinámica de los datos y la importancia en las organizaciones. Porque realmente aquí el experto en ese tema eres tú. Así que quisiera, digamos, darte libertad en que nos comentaras cuáles son esas otras cosas importantes que de pronto viste en la película que nos ayuden para esa analítica de datos y que se puedan aplicar en el contexto empresarial. Ok, bueno, otro tema interesante que se vio en la película y que no le hemos tocado es la importancia de las métricas y de las métricas que escogemos para que de alguna manera rijan nuestra organización. Bueno, si tú recuerdas, hay otra escena también muy importante para este punto de la película y es en la que están reunidos por primera vez esos reclutadores de talento de los que ya hemos hablado Peter Brand, el economista y el gerente Billy Bean. Ellos están reunidos y entonces hay algo en lo que Billy Bean se enfoca una y otra vez que quiere que tengan las personas que contraten. Eso es... Que se envasen. Que se envasen. Que lleguen a la base. Exacto. Y para aquellos que, como yo o como nosotros no sean expertos en Facebook es lo que acaba de decir. Que se envasen básicamente, que lleguen a la base. No importa como, si es por bolas o si es porque baten. Pero aquí la idea clave es la métrica. Porque obviamente ellos querían que se envasara porque con las bases se podían hacer carreras y con las carreras victorias que es lo que ya hemos hablado de la importancia de entender realmente el negocio. Ahora, la métrica es muy importante porque dependiendo de la métrica que exige el gerente de la organización, el jefe, eso es lo que va a perseguir los demás trabajadores de la empresa. Es decir, las métricas son lo que se miden y lo que se mide es lo que se logra. Es decir, que si los gerentes ponen una métrica que realmente no va en pro de mejorar la organización, igual los trabajadores van a ir en busca de esa métrica aunque no sea la correcta. Y esto no solo pasa en el baseboard sino que pasa en cualquier tipo de empresa. De hecho, si una empresa, por ejemplo, se enfoca en ganar más vistas en YouTube a pesar de que pronto lo que realmente le importa es vender, pero si el gerente tiene como poco conseguir más vistas en YouTube, entonces los trabajadores, como realmente los evalúan por las vistas de YouTube, entonces se van a enfocar en conseguir más vistas de YouTube aunque vendan menos igual. Eso no da plata. Exactamente. Entonces realmente los gerentes deben enfocarse en otras métricas que realmente estén enfocadas en el core del negocio, el retorno a la inversión, la conversión del sitio web que realmente empujen a la gente a que crezca el negocio de verdad. Así es. Perfecto. Bueno, profe, pero nos gustaría que tú también nos contaras como experto en estos temas de liderazgo cuáles son esas lecciones principales que tú encontraste en la película. Bueno, esta película particularmente me gustó mucho, creo que da muchas lecciones de liderazgo, sin embargo, resalto tres. La primera es esa escena que tú comentabas donde él está reunido con todo su grupo de staff tratando de identificar cuál es el problema de los malos resultados. Él pregunta ¿por qué nos está pasando esto? ¿por qué nos está pasando esto? En cada por qué recibe una respuesta diferente hasta llegar al fondo de la raíz del problema. Eso precisamente nos recuerda esa herramienta administrativa de los seis por qué que nos permite identificar la causa raíz fundamental. Lo segundo que resalto es digamos la importancia de un buen líder. en esta película podemos ver cómo Billy Bean que era el gerente de toda la organización se enfrenta al mundo se enfrenta a la forma tradicional en que se hacían las cosas la contratación y a su mismo entrenador a sus mismos jugadores es decir contra el mundo y su liderazgo el tomar cada uno de la mano fue el que permitió que ese sistema de Moneyball que él trataba de implementar llegara a ser exitoso y el tercer elemento que resalto es podríamos resumirlo como pensar diferente digamos que él se encontraba ante una situación que casi que es conocida por muchos de nosotros o sea una empresa un proyecto con muy pocos recursos y con unas exigencias de resultado alta esto lo hacía digamos tener que pensar de forma diferente romper lo tradicional se estaba enfrentando a equipos con presupuestos superiores astronómicos a los que ellos a los que ellos tenían entonces esa mentalidad de pensar diferente le hizo encontrar nuevas soluciones y lo último y ya lo más importante creo que a pesar de que han pasado los años fue un mensaje que me dejó esta película muy directo es que al final por los logros que lo obtuvo a él lo invitaron a dirigir otro equipo de mayor presupuesto ofreciéndole el mayor salario que se ha ofrecido algún entrenador en la historia del béisbol y y lo rechazó o sea no quiso no quiso aceptarlo y la razón a pesar de que la película no lo dice textualmente lo dice a través de imágenes es porque él no quería separarse de su familia no quería separarse de su hija quería estar cerca de él así que ahí también deja un mensaje bien interesante de la importancia de la familia para lo que es la felicidad o sea no todo es es el dinero creo que digamos en resumen son las lesiones del liderazgo que nos deja esta película bueno y con esta información queremos cerrar este video normalmente en este punto los invito a que le den like a que me sigan en mis redes sociales sin embargo esta vez quiero hacer una diferencia y quiero invitarlos a que sigan a Carlos Daniel en sus redes sociales gracias profe bueno data.learns lo pueden encontrar por tres canales estamos en instagram nos dedicamos sobre todo a publicar muchos videos de instagram tv tenemos nuestro propio canal de youtube data.learns y finalmente tenemos un canal de telegram donde estamos publicando y enviándoles información exclusiva así que por ahí nos pueden encontrar excelente y esos links los van a poder encontrar en los comentarios de este video y bueno si te parece que la información que hemos construido con mucho cariño te parece que es interesante por favor compártela con esas personas que tú consideras y bueno como lo dije al principio no me quiero despedir sin darle gracias a Carlos Daniel este realmente ha sido un video muy emotivo para mí no no todos tenemos la oportunidad de grabar con su hijo verlo crecer verlo como se va formando un hombre y sobre todo construyendo toda esa información de datos que es tan compleja para algunos de nosotros así que Carlos Daniel muchas gracias está genial privilegio de grabar con papá